Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a tu programa Entérate de Finanzas con Alexandra, un programa lleno de contenido financiero para que generes dinero, para que ahorres mucho y logres tener un negocio exitoso Hoy te voy a compartir cuatro maneras inteligentes de generar ingresos rápidamente Y es que este programa se trata de eso, de trabajar para ti, para tu éxito Y déjame decirte que estoy muy emocionada, muy feliz de recibir todas sus muestras de cariño Sus mensajes, cuánto les ha gustado este programa, cuánto lo están disfrutando y cuánto están aprendiendo Y es que este programa es hecho para ti, con mucho amor desde nuestro corazón para que logres esa libertad financiera y logres ser una persona próspera y abundante Así que te espero siempre aquí en nuestro canal Suscríbete por favor a nuestro canal, envíanos tus preguntas, tus comentarios Para estar siempre conectados Y como te dije, hoy te comparto cuatro maneras inteligentes de ahorrar y generar ingresos rápidamente Porque esto se trata de inteligencia financiera Inteligencia financiera es saber utilizar tus recursos efectivamente e inteligentemente Así que el primer consejo es, vende lo que ya no utilizas ¿Has escuchado esa famosa frase de basura de uno, tesoro de otro? Pues así mismo es Hay cosas que tú puedes vender que ya no utilizas Pueden venderlas en tus redes sociales Puedes publicarlas, puedes tomar una foto O hacer una venta de garaje en tu casa el fin de semana De esta manera vas a generar dinero extra rápidamente Y vas a soltar cosas que ya no quieres usar Pero recuerda, otras personas necesitan lo que tú tienes Así que sé recursiva, recursivo, creativo Y de esta manera vamos a generar ingresos de una manera fácil y rápida El segundo es rentar una habitación Esta me gusta mucho porque puedes también generar ingresos estando en casa y durmiendo Hay lugares o hay espacios en tu casa que puedes rentar Obviamente una persona conocida, una persona de tu confianza Y de esta manera generar ingresos muy fácil Puedes organizar, puedes amoblarla, puedes ponerle un televisor Y hoy en día este es uno de los negocios más rentables que hay Rentar para vacaciones cortas o personas que vienen de paseo a tu ciudad De esta manera vas a poder generar ese dinerito que tanto necesitas El número tres, inicia tu propio emprendimiento Recuerda que desde casa puedes empezar tu propio emprendimiento ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gustaría enseñarle a otras personas? Para que puedan crecer Eso se convierte en un emprendimiento Déjame decirte, yo empecé solamente con 20 dólares Es verdad, empecé a abrir mi blog de finanzas Living Money Wise hace muchos años, como unos 7 años Y de esa manera empezó ese emprendimiento Yo no sabía nada de redes, no sabía nada de negocios digitales Pero tenía algo muy claro, mi pasión y mi propósito Por la educación financiera y así empezó ese blog Empecé a escribir, escribir, me empecé a dar a conocer Y esto se convirtió en un propósito de vida, en un proyecto y en mi negocio Así que eso deseo yo también para ti Y el número cuatro, que me gusta muchísimo también Es crear tu curso en línea y venderlo Déjame decirte que es un negocio muy rentable Es un negocio porque no más creas el producto una vez Es decir, un curso online del mismo emprendimiento Tu misma pasión, de esa misma idea que ya vienes trabajando Lo conviertes en un curso en línea y lo vendes ¿Cómo lo vas a hacer? Lo puedes hacer creando los videos Puedes encontrar una persona o un equipo que te ayude Y si no tienes ese equipo, puedes hacerlo desde tu celular Puedes crear gráficas, puedes crear PDFs Y de esa manera crear tu curso, escribir varios capítulos Obviamente un contenido que sea de aprendizaje Y que sea de mucho valor para tu audiencia De esta manera lo vendes y generas dinero extra Te voy a dar un consejo también Es importante que lo hagas, que no lo dejes allí como algo pendiente Porque este proyecto lo puedes crear una sola vez Y vas a generar dinero toda la vida Como lo hago yo con mi curso Conquista tu riqueza financiera Que es una academia en línea maravillosa Y que por ahí han pasado miles de personas Es un curso o un programa Evergreen Como le llaman Para que lo dejas allí Y se vende automáticamente Cada que una persona llega a tus canales O a tu página web Así que espero que te hayan gustado estos consejos Espero que ya tengas la idea clara Y correcta para generar dinero desde casa Acuérdate Suscríbete en nuestro canal Para que estemos conectados Y cada semana yo pueda traerte más contenido De valor financiero Envíame tus comentarios Tus mensajes Tus preguntas Que yo te las voy a contestar En nuestro segmento maravilloso Así que nos vemos Y espero que haya servido mucho Y que empieces a generar dinero desde ya Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Entérate de finanzas con Alexandra Y hoy estoy muy emocionada Como siempre Porque me encanta traerte Contenido financiero y de valor Y hoy te traigo unos consejos Que me han pedido ustedes muchísimo En mi programa Y es 5 consejos para reducir El pago de seguro de tu auto ¿Quién no quiere ahorrar En ese pago mensual? Que obviamente nos da un beneficio De proteger nuestro auto Pero al mismo tiempo Es un pago que no podemos dejar de hacer Así que hoy te voy a compartir Unos consejos Que te van a ayudar a ahorrar dinero Y te voy a decir Estoy muy contenta Porque nuestro programa Sigue teniendo mucha audiencia Llegando a cada uno de ustedes En su casita Estamos contentos De poder impactar tu vida De una manera positiva De poder traerte Muchos consejos financieros Que van a ayudar a tu éxito Y al de tu familia No te olvides De suscribirte A nuestro canal de YouTube Porque tenemos Muchos programas Y mucho contenido Que queremos compartir contigo No te olvides De enviarnos tus comentarios Tus mensajes Tus quejas Tus ideas Y no te olvides Que quieras compartir Y no te olvides Que quieras compartirnos Aquí estamos para ti Recuerda que este programa Es tuyo Que lo que queremos es Impactar tu vida Darte consejos Y ayudarte realmente Para que logres tu libertad financiera Así que el primer consejo Que te voy a decir Para reducir el pago El seguro de tu auto Es mantener Un buen historial De manejo Un buen historial De manejo Te ayuda Porque la compañía De seguro Va a saber Que tú eres confiable Que manejas bien Que no te pasas Los semáforos En rojo Que no te excedes En velocidad Y eso se traduce En ahorro Así que a más tiempo Que tengas Este historial De manejo Un buen historial Más ahorro Recuerda que vas Clasificando por categorías De miembro Y de lealtad A medida que pasa el tiempo Y no tienes Ningún ticket Ni ningún reclamo Accidente Eso te va a ayudar Muchísimo El número dos Es averiguar Acerca del descuento De carros múltiples Si tienes más carros Que estén en tu casa O en tu póliza Eso te va a ayudar A ahorrar mucho más Así que a mayor carros A mayor tipo de seguro También puedes incluir Tu seguro de vida Tu seguro de la casa Eso te va a ayudar A ahorrar muchísimo más Así que averigua Si a lo mejor Alguien de tu familia O algo Puedan juntarse Obviamente con responsabilidad Porque lo que pasa En el carro de uno Le puede afectar al otro Así que eso también Tienes que tenerlo En consideración Pero te puede ayudar A ahorrar mucho dinero El número tres Es considerar Aumentar tus deducibles Digo la palabra Considerar Porque no te estoy diciendo Que los aumentes Sin saber Cuáles pueden ser Las consecuencias Es decir A mayor deducibles Pues mayor ahorro Pero al mismo tiempo Quiero que tengas En cuenta Que un mayor deducible Al momento de un accidente Debes pagar más Significa pues Más dinero De pagar Pero si eres Una persona Que maneja bien Que tiene un buen Historial de manejo Pues obviamente Esto te va a ayudar Muchísimo En ahorrar Mes a mes Por eso es importante Que manejes con cuidado Que cuides tu auto También El mantenimiento Te va a ayudar Mucho A ahorrar dinero Un buen Historial de crédito Es el número cuatro ¿Por qué un historial De crédito? Porque las compañías De auto Revisan tu historial De crédito Para saber Si eres una persona Confiable También Si eres Responsable financieramente Si pagas tus deudas O tus pagos A tiempo Y eso también Te califica De una En una parte Importante Y te hace Un cliente Responsable Así que mantener Un buen historial De crédito Es vital Para que tengas Un buen Una buena cuota O una cuota baja Y el número quinto Es averiguar Un descuento De buen estudiante Este es un descuento Que muy pocas personas Aprovechan Si tienes un hijo Que tiene buenas notas Obviamente Y también En consideración Lo que son Los jóvenes Nuestros jóvenes De 14 15 16 Pudieran de pronto Tener Un aumento En el pago mensual Pero Si tú lo tienes Incluido en tu póliza Y él es un buen estudiante Te va a ayudar A ahorrar dinero Así que Esto es un buen Crédito Que puedes pedir Ahora Hay muchos más Yo solo te estoy Compartiendo 5 Pero llama A tu compañía En seguro Y pregunta Que otros descuentos Puedes aprovechar Hay muchos más Y te garantizo Que vas a poder ahorrar Pero debes darte A la tarea De tomar el teléfono Y llamar Así que Mis amores Vive inteligente Y haz que tu dinero Cuente Es la clave Para ahorrar dinero Espero que te hayan gustado Estos 5 consejos Y nos vemos En el próximo programa O en el próximo segmento De Entérate de finanzas Con Alexandra ¿Qué pasa si sufres Hoy una emergencia Médica Y no puedes trabajar? ¿Qué pasa si faltas Hoy con tu familia Y tus hijos? ¿Tienes los ahorros Suficientes Para proveer Todo lo que ellos necesitan? Un seguro de vida Que paga en vida Es la solución Un seguro de vida Con ahorros Y con todos los beneficios Para darle La protección financiera Y la tranquilidad Que tú Y tus seres queridos Necesitan Llama a Entérate Insurance Somos tus aliados financieros El momento de transformar Tu vida Es hoy El momento De proteger A tu familia Es hoy